¡Vamos! es un video record estamos con Michelle que se acaba de ver de la escuela superior y ahora va a colegio así que estamos aquí acompañándola en este gran día para ella un día especial así que seguimos que sigue estudiando porque estos días hay que estudiar para poder sobrevivir amén déjala así que voy a seguir ok estoy cogiendo todo que todos están viendo ahí bien es genesis oh my gosh hi genesis genesis de broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es recorriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh my gosh wait, he stepped on my phone that's a good thing one, two, three, and shabam okay, sweet I'm sorry, Bailey it's okay, it's okay hold on, let me see the first picture you don't want to go to the graduation of the one you don't want to go to the graduation of the one you don't want to go to the graduation one, a group, one, all right a group, come here a group baby baby, some friends baby ¡Suscríbete al canal!